Pues aquí estamos, arrancamos recta final en esta tertulia de Canal 10, edición número 11, que hoy no lo he dicho, ya son 11 semanas las que llevamos en antena y está muy bien. Nos íbamos antes de la publico en nuestros contertulios y yo les preguntaba cómo vivían esta época final del año. Muchas personas tienen sentimientos religiosos, otras no, unos celebran la Navidad entera en su sentido estricto y religioso y otros, pues por ejemplo, el fin de año, etcétera, etcétera. La cuestión es que al final todos nos estresamos un poco por muchas cosas, por las compras, porque los niños están en casa y nosotros estamos trabajando. Son muchas cuestiones las que hacen que podamos vivir esta época final del año de una manera no tan buena como debiéramos. Y nosotros, para arrojar luz sobre todo este asunto, hemos llamado al psicoterapeuta Germán Tango. Germán, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acudir a la tertulia. Gracias. Bueno, Germán, no todos, como decíamos, no todos vivimos esta época del año de la misma forma. A unos les encanta, otros detestan este mes de diciembre. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para odiar esta época del año? Bueno, es que estas épocas son épocas en las que ocurren muchas cosas o muchas cosas ya preestablecidas. Es como hay un, digamos, algo que va alrededor del ambiente navideño, ¿no? A veces nos lo ponen desde octubre también, también es verdad. Pero en realidad cada uno vive las cosas, y sé que lo que digo a lo mejor puede ser banal, pero según lo que eso signifique para cada persona. Entonces, el tema de hoy es el tema de la ansiedad, y la ansiedad, es verdad que algunas personas viven las fiestas navideñas por ansiedad, y probablemente cada persona que vive eso con ansiedad, después tendríamos que matizar la ansiedad también. ¿Qué tipos de ansiedad, no? Claro, sí, sí. En función de con qué cosas se tiene que tropezar que normalmente durante el año rechaza, y que puede esquivar con éxito. Claro. Entonces, si a tu cuñado no lo ves, pero te lo tienes que tragar en la cena de navideño, por poner un ejemplo, pon X en vez de cuñado, puede ser cualquier cosa. Vamos, puede ser. Durante todo el año, a lo mejor puedes evitar, puedes esquivarlo, puedes librarte, pero hay un día en el que si no te encuentras con él, vas a tener problemas por otro lado. Y entonces, ahí es donde entra el conflicto en realidad, ¿no? Que es que yo rechazo algo, pero en época navideña, por las razones que sean, tengo que afrontar o encontrarme, ponerme en contacto con esa realidad o eso que a mí me molesta, y que no puedo utilizar los trucos de siempre, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, ahí es cuando uno... No me vale la salida habitual, ¿no? Habitual, sí, claro. Si tengo que estar sentado en la mesa, pues a lo mejor tengo que estar sentado al lado, dar un poco de conversación, pero yo con este en realidad no me hablo, porque me jugó no sé cuántos aquel día. Lo que me va a contar no me interesa nada o es lo contrario de lo que yo creo, ¿no? Lo peor, yo creo, en ese tipo de situaciones es tener que vivir eso y además vivirlo a mala gana. Claro. Porque es que la ansiedad como reacción emocional tiene una característica y es resaltar precisamente lo peor. Es decir, si en la cena de Navidad hubiera otras cosas que a uno le gustaran, quedan oscurecidas porque la presencia lo estropea a todos. Claro. Claro. ¿Vale? Es como nos condicionamos, ¿no? Claro, y cada persona tiene una huella individual, ahí no podemos agrupar, la cuestión de agrupar a las personas tiene más una intención normativa, administrativa, etcétera, que en realidad como somos. Entonces, a todos nos producen ansiedad cierto tipo de cosas y alrededor de la Navidad, pues cada uno, la Navidad supone o se resalta lo que supone la Navidad. Un comentario que, bueno, es habitual también, es como que la gente dice, me siento obligado a celebrar, ¿no? Claro, claro, es precisamente eso. Y además son épocas donde es una fiesta social, con lo cual hay un... Y de hecho sí. Deja familia que no ves durante, claro, eso es lo que decíamos, ¿no? Que no ves durante todo el año. Yo en alguna ocasión he celebrado la Navidad solo y yo no soy particularmente religioso, con lo cual a mí celebrar la Navidad solo, es decir, no me supone un trauma. Un trauma, claro. Pero hay personas a las que... Y veo otras personas inquietas por mí diciendo, no, pero vente a... ¿Cómo vas a cenar solo? Pero ¿cómo vas a quedarte solito, no? Claro. Pero en ese caso es una soledad o elegida o circunstancial que yo no veo especialmente mal. Hago una cena un poco mejor en ese día, por ejemplo, ¿vale? Claro. Germán, estamos hablando del estrés que está también... Estaba leyendo también y... No, no, sí, sí, entiendo. El estrés también está muy presente en esta época, como decíamos, compras, celebraciones, compromisos, los peques en casa, el trabajo de los mayores. ¿Cómo no morir en el intento de sobrellevar esta época? ¿Qué claves podemos tener para calmar la ansiedad e identificar que estamos en mitad de un proceso ansioso? Pero ahí tenemos un mito que es el de calmar la ansiedad como si la ansiedad solo fuera mala. Y en realidad yo creo que ayuda bastante el reducir o llevar la ansiedad a sus componentes para poder entender lo que está ocurriendo. Y ahí estamos hablando de activación, es decir, estar excitado, estar inquieto. Sí, febril, ¿no? Eléctrico. Pero en algunas ocasiones, te voy a poner un ejemplo que lo va a ver clarísimo, los niños cuando van a abrir los paquetes de regalos no están tranquilos, están ansiosos. Pero es una ansiedad buena. Cuando uno se reencuentra con una persona que hace mucho tiempo que no ve y la ve por Navidad, uno no está tranquilo, uno está ansioso, pero es deseado. Claro. Vale, entonces lo que estamos hablando es cuando uno va a mala gana a un centro comercial que no le gusta, por ejemplo, tiene que estar haciendo colas en el coche, en la caja y en todo lo demás, estar sobreestimulado durante un montón de tiempo y uno no puede huir fácilmente de eso sin renunciar a las compras, ir presionado porque si no el regalo que yo iba a comprar, que era el juguete no sé cuánto, no lo encuentro. Las expectativas, el esto, ¿no? Y eso es una suma de ansiedades o de activaciones indeseadas. Que acaba explotando de alguna manera. Y entonces, ¿el estrés por dónde sale? Bueno, pues el estrés se manifiesta, igual que la ansiedad, también tanto en la habitación y en el escape, que es la más clásica del miedo, ¿vale? Miedo a haberme atrapado en un atasco, por ejemplo, o miedo a que me desmayen en la calle, en medio de todo el mundo. O que me falte el aire en el local. Pero que eso es una reacción fisiológica de protección, en realidad. Y también está la parte de, me enfado, estoy irritable, a la mínima que diga mi cuñado. Yo soy muy así. Pero es porque venimos con la... Yo tengo muchos microcabreos diarios, ¿no? Pim, 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 pero después estoy bien. También estamos a la defensiva, ¿no? Y después está el tema de la pérdida. Es decir, es una época en la que uno hace recuento un poco del año. Y el año pasado estaba tal persona y este año no está. O estos están este año, pero el año que viene se irán fuera. Claro, eso es lo que yo me refería con que no todos lo vivimos igual, ¿no? Y para muchas personas está en una época triste, ¿no? A ver si llegó el año que viene. Entonces, todo eso, lógicamente, produce miedo. Puede producir, cada persona es una huella dactilar, ¿no? Entonces, la reacción emocional que salga tiene mucho que ver con lo que eso suponga para persona, lo que dije al principio. Y entonces, ahí, pues, la tristeza, la nostalgia, el abatimiento, también es algo propio de esta época. Entonces, estrés es un estado de desgaste, pero las otras tres son emociones que aparecen puntualmente ante las cosas que no ocurren. Y que son necesarias, ¿no? Que son fundamentales, si no nos seríamos humanos. Claro. Si no, no seríamos humanos. Si no supiéramos proyectar o ver de antemano lo que nos pudiera deparar el futuro, estaríamos comiendo al día. Seríamos cazadores-recolectores. Todavía. Y no agricultores. Claro, ¿cómo no como? Como lo que encuentro, ¿no? Claro. Y no planifico. Efectivamente, eso también. Y el exceso de planificación, a lo mejor, también es el opuesto, ¿no? Sí, sí, es lo que decíamos antes, ¿no? De las diferencias entre los nórdicos y nosotros, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero también suponen un clima que se sabe que va a ser frío y que no va a rendir la cosecha hasta el año que viene. Es bueno ser planificador y tener comido suficiente y no morir de amor de invierno. O sea, que ser más cercanos al trópico es otra cosa. Claro. Son condiciones ambientales distintas también. Y nos condicionan. Claro. Entonces, bueno, volviendo a la Navidad, es una época del año en la que suceden muchas cosas y que suponen muchas cosas distintas para cada uno. Y entonces, a veces se vive, incluso una persona puede pasar por todas esas cosas que hemos dicho. Son demasiados impactos emocionales, ¿no? Exacto. En un corto periodo de tiempo, ¿no? Sí, sí, exacto. A lo mejor vivimos en ese mes todo lo que no hemos vivido en el año, ¿no? Sí, exacto. Porque de alguna manera las condiciones nos empujan a la calle o a hacer cosas que tenemos que hacer porque es debido, porque si no quedamos mal, porque si no recibimos reproches, porque si no somos uno de un año, sino en qué me he convertido. Pero cada uno se lo cuenta de su manera y lo sufre de su manera también, ¿no? Germán, estamos ya sin tiempo, pero yo quiero que me respondas brevemente a esto de los peques que suelen ser los protagonistas en estas épocas. Reciben muchos regalos y muchas atenciones. ¿Existen contraindicaciones? ¿Cómo hacer esto para que no sea perjudicial para ellos? De una manera breve. Yo no soy psicólogo infantil, entonces no estoy acreditado. No, pero vamos a hacer en líneas generales, ¿no? Pero he tenido hijos. También, bueno, el sentido común es... Eso me acredita por otro lado, ¿no? Bueno, no solo los niños recibimos, recibimos, ¿eh? Reciben regalos también los adultos. Ahí el tema es que el regalo suponga un pie para un aprendizaje, si queremos enfocarlo didácticamente, pedagológicamente, o lo que sea, que supongan un crecimiento para esa misma persona. Es decir, si le regalamos un instrumento musical, aunque estemos dispuestos a que nos dé la castaña toda la Navidad, ¿vale? Y durante varios cursos. Probablemente también estamos poniendo la semilla para que a esa persona, si le interesa, después aprenda a tocar ese instrumento. Otras cosas son cosas de consumo o de quedar bien. Entonces, la función del regalo... ¿Yo para qué le regalo esto? Es una pregunta que es interesante de contestar antes de comprar. Bien. ¿Es porque me lo pide? ¿Es porque lo voy a dejar anonadado con el regalo? ¿O porque, aparte de que me lo pide y se puede quedar anonadado, también puedo incluir el componente de que esto supone un inicio? Pudiera suponer, siempre se pudiera suponer, porque si no se convierte en una obligación planificada. Claro, y los regalos son premios al final, ¿no? Claro. ¿Uno se los merece o no? Yo regalo, por ejemplo, por poner ya con mis hijos con una cierta edad, a lo mejor yo le regalo un libro, pero con eso estoy propiciando que lo lea, pero no lo esfuerzo a que lo lea. Y le reprocho a no haberlo leído. No haberlo leído, claro. Igual que cuando uno regala una prenda, pues uno espera que esa persona se la ponga, es una señal de que le gustó, pero no es, por Dios, no te lo pones nunca, ¿no? No puede ser una ofensa. Claro, entonces, ¿cuál es el significado que tiene el regalo que estoy haciendo? Y el verdadero significado, o el significado que tiene para nosotros, es fundamental, porque al fin y al cabo es algo que, digamos, tiene una continuidad, un desarrollo. Claro, y un regalo también es un símbolo, ¿no? del respeto que se tiene por esa persona y del esfuerzo que a lo mejor se hace para agradar a esa persona, ¿no? Ese mensaje debe de quedar claro con lo de los regalos y no que sea una obligación, ¿no? Claro. Se va a sacar a lo mejor con muchos niños el Día de Reyes, ¿no? Que hay muchísimos regalos y lo que quieren es que cuanto más número y el número sea mayor y más grande sea la caja, mejor, ¿no? Esa es una mala lección que... Yo apostaría por la calidad en vez de por la cantidad. De la cantidad, ¿no? Porque también es verdad que uno se ve rodeado de cosas inútiles, ¿vale? Que después las revende en las páginas de Reyes y en las Hubs. Entonces, ahí es mejor casi el agruparlo en algo que sea bueno y que suponga una... que dé un mensaje también, ¿no? Cuando le regalo a alguien, le estoy diciendo, mira, esto es importante o esto a mí me pareció que es importante para ti. Y, por lo tanto, es la señal de mi respeto hacia tu persona, hacia tus gustos, hacia tus valores, hacia las cosas que te importan, ¿no? Es como un reconocimiento. Es un homenaje. Es un homenaje. Exacto. De hecho, la palabra homenaje significa eso, ¿no? Exacto. Es un regalo, ¿no? Muy bien. Germán, tango psicoterapeuta. ¿Dónde estás ubicado? ¿Tienes consulta? Sí, yo trabajo en la clínica de la ansiedad aquí en la carretera general, en La Vera, cerca del centro comercial y tal. Bien. La parte antigua todavía de la carretera general, la que lleva ICO. Redes sociales y todo eso, que hay mucha gente ya que se mueve. Sí, sí. También tenemos una página de Facebook y tenemos una página de web, que es espacioguel.com y espacioguel.net, las dos. Bueno, con lo cual, bueno, pues si a alguien le interesa o cree que necesita apoyo, ayuda, orientación, en estas épocas que a veces se complican y se pueden poner bastante difíciles. Y en cualquier otra, ¿no? Bueno, vale, ya que estamos hablando de esta época, no es raro que haya personas que desarrollen fobias o lo pasen muy mal porque se ven, ya te digo, obligadas incluso por cumplimiento social o lo que sea, a frecuentar o ir a sitios que les producen ataques de pánico. Y los ataques de pánico yo no se los deseo a nadie. Son muy desagradables. Muchísimos. Y asustan mucho, ¿no? Sí, a los demás y al que lo sufre. Y al que lo sufre. Y muchas veces son el inicio de la toma de una medicación, por ejemplo, contra la ansiedad, contra esa activación fisiológica que estaba diciendo, que en muchas ocasiones lamentablemente se cronifica. Es decir, que uno tuvo una mala experiencia cerca de estas épocas. Y el parche que se pone, luego se convierte. Y a la tarde todavía tomando pastillas y todavía evitando, esquivando sitios concurridos, por ejemplo, ¿no? En el caso de laboratorio. Buscar ayuda psicológica y emocional no es nada malo, todo lo contrario. Es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Es salud. En realidad, si no estamos, digamos, en ciertas condiciones, no podemos hacer nada más. Claro. Ni por nosotros ni por los demás, ¿no? Yo no diría que es un añadido de lujo, sino que es un requisito previo para que las otras cosas a lo mejor funcionen mejor, ¿no? Claro. Una persona estresada o una persona que está muy deprimida o que está muy fastidiada o que la paga con los demás en sus enfados y tal, pues está creando unas condiciones que no le ayudan a desarrollarse como quisiera. Está la larva ahí de algo que no va a ser bueno. Muchas veces es como no me queda más remedio, es como es más fuerte que yo o esto no sé cómo llevarlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que un psicoterapeuta les puede alumbrar bastante el camino y darle una razón de ser de eso que una persona está experimentando, ¿no? Claro. Lo que no queremos sentirnos las personas es ni defectuosa ni equivocada. Sí, ni tan diferentes, ¿no? Diferentes sí, pero tampoco tanto, ¿no? Claro, exactamente. Sí, es diferente que sea para bien. Muy bien, pues Germán Tango, psicoterapeuta, nosotros te agradecemos a ti y al Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife a través de la figura de Iosune de Prensa, que siempre está dispuesta para que nosotros abordemos este y otros asuntos. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y esperamos verte de nuevo por aquí en algún momento de esta temporada de la tertulia de Canal 10. ¿Te parece? De acuerdo. Germán, muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Y nosotros acabamos aquí esta edición número 11 de la tertulia de Canal 10. Recuerden, tenemos nuevo horario los jueves a partir de las 9 y media de la noche y en sucesivas redifusiones. Pasen por Xanadu, Centro Hípico y de Ocio, que estamos haciendo cosas estupendas. Hay dos restaurantes de carnes y de pescados. Está la división de espectáculos. Y, por ejemplo, también está nuestra radio hermana, que es Xanadu Radio Tenerife. Escúchenla en la TDT y en la 103.6 de frecuencia modulada. Muchísimas gracias a mi equipo técnico, dirección de este canal, propiedad de este medio de comunicación. Y, por supuesto, a todos ustedes, que son los que hacen posible que durante 11 semanas estemos aquí en el aire. Tengan cuidadito con el temporal, abríguense bien y disfruten de este puente largo con el que comenzamos el mes de diciembre. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!